Siguiente duelo de cuartos de final. Ahora tú tienes a Titis con Eli. Eli, ¿cómo está usted? Hola, bien, Capi. ¿Está nerviosa? No, el perrito. ¿Tu perrito está nervioso? Muy bien. Ahí traigo la Titis de Eli. Ahí está, ahí está. ¡Epa, Titis! Muy bien. Y acá tenemos a Flor, ¿no? ¿Cómo estás, mi querida Flor? Ella está muy inquieta. Sí, le pregunté a ella. Muy bien. Entonces, colócala en la plataforma. Colócala en la plataforma. ¿Cuándo dirás? ¿De qué lado va? Eli con Eli. ¿Son dos Elis? ¡Lo dicen! Espérenme que Titis me ha podido loco. Tres, dos, uno. ¡Ahora! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Uy! ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Lo estamos analizando. No se sabe bien. En este momento no se lo dio. Creo que Flor es la que ganó. Y efectivamente, Flor ganó. Vamos al último duelo de cuartos de final. Este se ve que sí muerde. Espérame. Jess trajo a Bachir. ¿Por qué se llama Bachir, Bachir, mi Jess? Porque me recomendaron ese nombre y me gustó. Eso es todo. Los nombres recomendados son buenísimos. Y Quique trajo a Timothy. ¿Por qué se llama Timothy del Timothy? Porque significa regalo de Dios. Ah, ¿en serio? Entonces, por eso dijimos casual, Timothy. Muy bien. Vamos a ver este regalo de Dios. ¿Cómo le va con Bachir? Yo no me lo he puesto Bachir. Me gusta más. Es más representativo. Muy bien. Haz algo para que ganen ya los tuyos. Ahorita pícale algo. Muy bien. No voy a picar las cortillas. Ok. Tres, dos, uno. Ahora. ¡Soy de corte! ¡Ahí va! ¡Eso! Justamente, Bachir es el ganador. Venga, Bachir. Están definidos los duelos de semifinales. El primer duelos es entre Camila y Laila. ¿Dónde están Camila y Laila? Muy bien. Colóquense, por favor, Camila y Laila. Ay, Camila, por Dios, ¿de qué lado ves? Esto es Laila. Ay, Camila, cómo te quiero, ¿eh? Esto es Laila, ¿no? Ah, es Laila. Esto es Laila. Acá está Camila. Ok. Muy bien. Venga, Laila. Quien gane pasa la final. Venga, Laila. Mi querido Oscarín, se te ve la raya. Apuesten. Tápate, por favor. Apuesten en casa, dinero. Apuesten en casa. Eso. Tres, dos, uno. ¡Ahora! Espectacular. Laila está fuerte para la final. Laila viene con todo, ¿eh? Laila viene con todo. Y ahora, ¿se te murió? Mira, mira, mira. Vean nada malo que le pasó Laila. Ahí está. Ya, bro. No, es tan veloz que no lo puedes detener. Flor Bachir, llegó el momento de su cita con el destino. Vamos. Ahora sí, váyanse para allá. Quien se enfrentará a Laila, lo podemos ver en tres, dos, uno. ¡Ahora! ¡Uy! ¡Bachir! Bachir es el ganador. Significa que la final será entre Laila y Bachir. ¡Qué nervios! Sobre todo nervios, ¿quién va a sostener a Laila? Y son los dos más veloces, ¿eh? Son los dos más veloces y más feroces. ¡Bachir! ¿Qué? Ah, pues dice que trae una lesión. Pues, ¿por qué no avisas? Muy bien. Cuidado, cuidado. Agarrando de la lesión. Ahí está. Ok. Sí. Ahí está. Muy bien. Espérate, espérate, Bachir. Ok. Cuando usted diga, señor Capi. Ahí está. Vayanse de aquel lado. Esta es la gran final. México está detenido. ¡Tres, dos, uno! ¡Ahora! ¡Dónde! ¡Uy! ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? De fotografía. No sé qué pasó. De fotografía, de fotografía. Dios mío. Sí, espérate, espérate. ¿Qué fue lo que sucedió? Esa es la toma, esa es la toma. Se está tomando una decisión. ¡Es obvio, es obvio! Ya. Ahí está. Ya se tomó la decisión con el Consejo Nacional de Competencias de Lomitos. Pedro. ¡Bachir! Y la campeona es Laila. ¡Felicidades, Laila! Con lesión y todo, ¿eh? Con lesión y todo. Gracias a Mascota de Mamá por todos los que nos mandó. La Mascota de Mamá nos mandó todo esto para todos los lomitos. Agárrenlo, todo tengan. Venga. Lo tengan ustedes, ahí repártenlo. Y aquí está tu trofeo. ¡Muchas felicidades! ¡Muchas felicidades de aquí! Y es el doble trofeo, doble trofeo. Y este es un banquito para ti. La masa es para ti, lléventela. ¡Continuamos! ¡A usted le doy este micrófono! ¡Venga! ¡Continuamos! ¡De venga la alegría! Gracias, compañeros. Ya estamos listos para los penales mareados. Ya saben la dinámica. Nada más les voy a decir que tenemos aquí. No se puede abrir esto. Hay un premio sorpresa para el que convierta el mejor gol. Bienvenidos a los destrampados. Hoy estamos en la calle. Estamos en el foro, Chihuahua. Y todos le van al Mazatlán. Muy bien, muchachos. Ya están. ¿Quién va? ¿Quién va primero? Quime. Saca para ver cuántas vueltas tienes que dar. Ya sabes la dinámica. ¿Tengo que tocar la pelota para dar las vueltas? Tocando la pelota y dar cinco vueltas. Cinco. ¿Me detienes y me caigo? Vamos. ¡Una! ¡Dos! ¡Tres! ¡Más rápido! ¡Cuatro! ¡Cinco! ¡Bum! ¡Gol! ¡Bum! ¡Gol! ¡Bum! ¡Guau! ¡Golazo! ¡No puede ser! ¡Bum! ¿Quién sigue? un tiro un gol buen promedio vamos oscarín vamos oscarín abre a ver esta zona que ya está 4 4 4 cuatro vueltas ah ah no con lo último el portero Gol en propia puerta. Vamos, Quique. Venga. Ahí está. Atención, Quique. Te tocaron tres. Nada más. Vamos. Una. Dos. Tres. No. Si metía la pantufla, iba a contar. Pero pegó en el travesaño. Vamos. Vamos, Mau. Venga, venga. Me siento sin palabras. Por ahí se fue el balón. Y le tocaron siete. Siete. La más difícil que teníamos. Una. Dos. Tres. Cuatro. Cinco. Seis. Siete. Tres. Gol. Increíble. Penalazo. Por último, Cris. Fue mi pata. Dos. Fue a tres dedos. Tres dedos. Le pegó a tres dedos. La productora salió para apoyar al portero porque puso su fe en él. Así que me siento comprometida. Han pateado muy bien, ¿eh? Se ve que con las pantuflas patean mejor. Vamos, Cris. ¿Cuántas? Son siete también. No. Siete. Vamos. Cuéntenle. Uno. Dos. Tres. Cuatro. Cinco. Cinco. Seis. Siete. Cuatro. Dale. ¡Va a caer! ¡Va a caer! ¡No! ¡Casi lo dice todo! ¡Portero! Arriesgando su físico el portero. Lo paró. Vamos. Vamos porque tenemos un triple empate por ahora. Fíjate, estoy oliendo. Yo digo que el precio es una torta de milanesa. Cuatro. Una torta de milanesa. Venga, venga. Viniste. Una. Una. Dos. ¡Ay, Dios mío! ¡Ay! ¡Ay! ¡Cuatro! ¡Vale, dale! ¡Y! ¡Ay! ¡Tapó el portero! ¡Atención! Los tres que convirtieron. Penal. Sin vueltas. ¡Vamos! ¡Vá a tener balón! ¡Balón, balón, balón! Ahí está. ¡Venga, venga, venga! ¡Ay, Tonder! Sin vuelta. ¡Venga! Primera, primera. ¡Va, Jimena! ¡Directo! ¡Va! ¡Desempate! ¡Desempate! ¡No! ¡No! El bar me dice que no. No entró. No entró por completo. Pegó en el travesaño. Ahí va, Oscarín. ¡Gol! ¡Y Mau! ¡Por último, Mau! ¡Ya! ¡Venga, venga! ¡Vamos, Solé! ¡Vamos! ¡Es momento! ¡Bien! ¡Golazo! ¿Se puede compartir el premio? ¡Fue bueno, buenísimo! ¡Vamos, vamos! Van a compartir el premio Oscarín y Mau. ¡Wow! Una semana cada uno lo pueden tener. Este es mío y este es el de Mau. ¡Ah, bien! ¡Arriba a los cañoneros del Mazatlan! ¡Arriba! ¡Golazo! 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 Gracias por ver el video.